Buenas noches, no te podía dejar sola, ¿no? Bien, bien, otra, divina, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, pues sí, hoy vengo a hablar de maquillaje de efectos especiales o maquillaje fantasía como estamos nosotras hoy. Estábamos viendo ahorita en la nota de Pini como esos personajes de las películas, pues, digamos, están durante el tiempo y nosotros, como en noches como hoy de Halloween, queremos parecernos a eso. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. Seguramente alguna vez se ha preguntado cómo hacen en las películas, obras de teatro o televisión para que seres tan fuera de la realidad cobren vida en la pantalla. La respuesta está en el maquillaje de fantasía y de efectos especiales. Una de las habilidades más desafiantes y gratificantes que un artista de maquillaje puede lograr. El proceso de efectos especiales es como el arte de traer a la vida un diseño de una criatura o caracterizar un personaje desde cero sobre la cara de un actor. La idea es que tú copias, haces una copia de la cara del actor y sobre eso esculpes y luego creas una prótesis que se adapta perfectamente a la cara de ese personaje y coge todas las expresiones que este personaje quiera demostrar ante las cámaras o simplemente en un show. El cliente, si requiere algo bastante realista, se utiliza la silicona que te da un efecto translúcido en la piel o espuma de látex que tenemos por acá. Este tipo de prótesis que son muy suaves, son porosas, te dejan respirar y copian todas las expresiones que hagas en la cara. Para esta época de Halloween, el maquillaje FX se vuelve tendencia, pues el reto para muchos es desaparecer la frontera entre la realidad y la fantasía. ¿Cómo hacerlo? La gente puede crear muchas cosas en Halloween acá en Colombia usando simplemente papel o algodón y látex. Hay una técnica muy fácil que es mojar algodón con látex y te lo vas colocando en la piel. Pueden hacer sangre con pinturas de comida, con colorantes, con las anilinas y glicerina. Esta sangre se puede incluso comer porque es hecha con materiales o ingredientes comestibles. Al trabajar sobre la piel es muy importante tener las debidas precauciones, pues algunos productos pueden ser nocivos para la salud. La gente a veces por el afán de pronto de la economía o de lograr algo bonito de maquillaje, compra cualquier cosa, se aplica cualquier cosa en la piel. Yo creo que lo principal es la seguridad, porque es muy riesgoso aplicarse cosas que no estén, de pronto no tengan un registro en Lima, que no tengan una aprobación y que pongan en riesgo nuestra salud. Si aún no tiene disfraz para este Halloween, recuerde que a través del maquillaje usted podrá simular una herida, crear un personaje de fantasía o lograr caracterizaciones de alto nivel. Aunque nosotros tomemos esta fecha como diversión, realmente detrás de estos maquillajes y de estas máscaras, hay un trabajo manual muy dedicado y muy profesional. Claro que sí, pues sin lugar a dudas es un arte. En muchas de estas caracterizaciones se pueden demorar hasta siete horas. Entonces, obviamente, pues consejo para los que nos están viendo, si no tienen disfraz todavía para este fin de semana, métanse a YouTube, dejen como volar la imaginación y hagan este tipo de cosas. Bueno. Ahí verá. Muy bien. Esta banda fue nominada a banda...